Y nosotras las mujeres ya teníamos un himno para defendernos de los hombres estos malvados Pero como los hombres no se querían quedar atrás, NG2 creó un tema junto a Juan José Hernández Que es para que sea el himno de los hombres, cuéntame un poquito de ese tema Esos somos nosotros, ahora defendiéndonos, tú llegaste aquí con un flow espectacular Dijo que venía a defender, pero brava, por poco se cae ahí y todo, ahí lo dije Mira, este es nosotros tratando de decirle a las mujeres que se dejen de ese invento de su amigo en el baño Nosotros le decimos que para que su amigo en el baño se tienen uno aquí de carne y hueso Oye, pero es que ustedes se portan mal de vez en cuando y entonces uno tiene que refugiarse en algo Bueno, yo te doy la razón, porque te doy la razón, hay hombres que así no saben tratar a las mujeres En eso estoy totalmente de acuerdo contigo y con Kani, que es la compositora de Anamí en el baño Pero los hombres que tratamos bien a las mujeres, yo entiendo que no estamos seguros que a las mujeres les gustan Uno de carne y hueso que la acaricie, que le dé besitos, que la trate bien, el de plástico no te va a hacer eso Bueno, si me tratan así entonces ustedes me convencen Pero esta canción es como que un poquito controversial por ponerlo así Ustedes contestan a lo que es la canción de Kani García ¿Ya han pensado o han hablado con ella para unirse y hacer como que un revolú así bien chévere? No hemos hablado con ella todavía Lo único que sabemos es que dijo que de todas las versiones que le han contestado a ella La más que le gustó es hablar de nosotros Pero no hemos tenido la oportunidad todavía de hablar Así que en algún momento dado, cuando Kani nos encontremos o tengamos la oportunidad Hablaremos, a ver si hacemos un junte Y próximamente, ¿qué es lo que viene nuevo de NG2? Mira, seguimos haciendo promoción de Kani y Hueso Este Kani y Hueso tiene que durar, no se le pueden acabar las baterías Este, seguimos haciendo promoción Ahora viene lo que es la época de verano, lo hicimos el prom Que ahora es la época fuerte de todos nosotros Que esto es la ojera, tú sabes, hasta acá De verdad que a todas esas clases de grabando que nos están viendo Muchísimas gracias por confiar en NG2 y los muchachos de la orquesta Porque este verano está encendido Gracias a Dios puedo apagar el agua, puedo apagar la luz, puedo apagar la casa Así que después de verano, a agosto, que merme un poco el trabajo Vamos a arrancar para allá, lo que es Estados Unidos, la costa este-oeste Vamos para Panamá, Venezuela, hacer promoción del disco Éxitos y Más Y del tema de Kani y Hueso Oye, que son chicos jóvenes bailando y cantando salsa Bueno, claro, imagínate, ya llevamos 6, 2, 7 años ya de trayectoria Llevándole un poquito de alegría a la gente y de nuestro ritmo, ¿verdad? Que nos identifica como pueblo, la salsa No hay agua bailando allí, pero la gente se pone a bailar, lo disfrutan Bueno, ¿y cómo ustedes me convencen a mí de que realmente el tema es bueno? Mira, es mío Él no te da amor, solo te consuela Él no te acaricia, no quita tu pena Él no te acaricia, él no te ha dado besos Él es solo de goma y yo De carne y hueso Sin palabras Pero saben que sí, me llegaron, me llegaron El tema está, el tema está bueno Mira, mira, mira Él no te pongo un abrazo, dame un abrazo a verlo Él no te pongo un abrazo a verlo Él no te pongo un abrazo a verlo Ay, sí, es verdad Yo me quedo con el de carne y hueso, es mucho mejor Seguimos aquí Sí, y NG2 Continuamos aquí en tuartistafavorito.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!